Bienvenidos a Profecía Final, historias de Reddit. Comencemos. Me divorcié de mi esposa porque descubrí que estaba embarazada de otro hombre. Mi familia me culpa a mí y apoya a mi ex. Esto es una basura. Estuve casado anteriormente durante unos 8 años con mi ahora ex. Mientras estuvimos casados, parece que a mis padres nunca les gustó mi esposa y más de una vez tuve que pedirles que dejaran de decir cosas desagradables sobre ella. Nos presionaron constantemente para tener hijos, pero nunca los tuvimos. Eventualmente, tuvimos algunos problemas matrimoniales, y para ser claro, no la estoy culpando a ella por estos problemas, fue cosa de ambos, y estábamos en una separación temporal mientras asistíamos a terapia. Y en ese momento, el acuerdo era que no veríamos a otras personas ni tendríamos otra relación durante este tiempo. Sin embargo, de repente, ella estaba embarazada, y no era posible que fuera mío, ya que la última vez que dormimos juntos fue dos meses antes de la fecha de concepción. Ese fue el fin del matrimonio y solicité el divorcio dos días después de enterarme. Mis padres, sabiendo plenamente que este no era mi hijo y que la concepción fue debido a la infidelidad de mi ex, eligieron apoyar a mi ex esposa durante todo el embarazo. Eligieron actuar como abuelos del hijo de mi ex. Cuando les dije que era un problema para mí que aún estuvieran tan involucrados en su vida, su solución fue mentirme, malamente, y ahora simplemente no hablar del tema. Me enteré por otra persona que no solo asistieron a su boda, con el hombre con el que me fue infiel, sino que mi padre la entregó en esa boda. Ahora ellos también actúan como abuelos de sus dos hijos adicionales con el nuevo esposo. Van de vacaciones con ella y su familia. Esto ha estado ocurriendo durante 10 años y siento que perdí a mis padres en mi divorcio. No puedo hablar con mis padres porque simplemente me mentirán como lo hacen sobrever a mi ex. Me enteré, nuevamente por otro amigo, que mi ex y su familia están hospedados en casa de mis padres y están allí con ellos hoy para Navidad, lo cual explica por qué no me invitaron cuando todos mis hermanos si fueron. Mis padres han dicho que sienten que estoy siendo egoísta y ridículo, y que es su deber cuidar de, mi, hijo, sea mío o no. El cual dicen que es mío porque estábamos casados cuando ella quedó embarazada, aunque yo sienta que abandonar al niño está bien. Me culpan porque la familia nunca puede estar junta ya que no asistó a eventos familiares a los que ella va, que cada vez son todos. ¿Todos en mi familia prácticamente me han tratado como persona no grata por abandonar realmente soy yo el malo aquí? ¿Soy yo quien está destruyendo a la familia, como dicen mis padres? ¿Debería simplemente hacer de tío para los hijos de mi ex con los que no quiero tener nada que ver? Comentarios U barra diagonal anónimo 1 Esto es repugnante. Recuérdales a tus padres que ella rompió el matrimonio acostándose con otro tipo. Es hora de que te alejes de todos ellos, que son basura. Si tener, nietos, es más importante que su hijo real, no les des la opción. Comentario OP Es bueno saber que no soy tan idiota como me hacen sentir sobre todo el asunto. La respuesta de mis padres durante el divorcio, cuando ella rompió el matrimonio, fue que yo necesitaba pensar realmente en el perdón y tal vez aprender a poner la otra mejilla. U barra diagonal anónimo 2 Demonios, tus padres parecen ser unas basuras. U barra diagonal anónimo 3 ¿Estás en el certificado de nacimiento? ¿Hay alguna duda de que podrían estar engañándose a sí mismos sobre la paternidad? Es una basura que la hayan elegido a ella en el divorcio. Córtalos Comentario OP Saben al 100% que el niño no es mío. Mi ex nunca ha intentado decir que lo era. Desde el día en que la confronté, sabiendo que estaba embarazada, ha sido clara y honesta sobre la genética del niño. U barra diagonal anónimo 4 Además, ¿qué dijeron tus padres cuando escucharon por primera vez que el niño no era tuyo y que te engañaron? ¿Te trataron de culpar? Comentario OP Parecían aliviados y pensaron que eso pondría fin a la separación y volveríamos a estar juntos por el bien del niño. Cuando dije que tenía un abogado de divorcio, parecían genuinamente confundidos en cuanto a por qué le haría eso al niño. Actualización El año pasado, para Navidad, mis padres invitaron a mis cuatro hermanos adultos y sus familias, así como a mi ex y su nueva familia, a celebrar la Navidad en su casa. Como yo había dejado claro que no quería pasar tiempo con mi ex y su nueva familia, me dieron como un estorbo, así que simplemente no me dijeron nada al respecto. Uno de mis hermanos lo mencionó accidentalmente en la víspera de Navidad, revelando que estaban todos allí sin mí, dejando en claro que todos creían que era mi culpa por no estar invitado. Fue doloroso sentir que me estaban excluyendo de mi propia familia una vez más. Fue como una traición más. Para mi sorpresa, en la publicación original me confirmaron en los comentarios que no era el malo y eso me hizo ver muchas de las interacciones de mi vida con mi familia de manera diferente. Seguimiento Uno, como se sugirió, empecé a reducir el contacto, esencialmente, simplemente dejé de intentar mantener el contacto con ellos y les dejé hacer todo el trabajo, lo cual no han hecho, así que el bajo contacto ha sido en esencia ningún contacto. Lo cual ha sido tanto desagradable como más saludable para mí. Ni siquiera sé qué están haciendo para Navidad este año, lo cual en realidad es más fácil que saber que están haciendo algo y eligiendo excluirme. Dos, imprimí algunas de las publicaciones del año pasado y las mostré a mi terapeuta, como se sugirió. Me reprendió por escuchar a personas en internet y cortar una parte vital de mi sistema de apoyo. Después de dos meses de citas semanales escuchándolo hablar sobre formas de reparar la relación y disculparme con mi familia y hacer las paces con ellos, simplemente dejé de hacer citas con él. Eso fue en marzo. Tres, después de cortar el contacto con mi familia y mi terapeuta, descubrí que tenía mucha dificultad, muy ansioso y cuestionando cada interacción, incluso para estar cerca de mis amigos, así que también he dejado de verlos. Tenía un buen trabajo desde casa, así que empecé a trabajar todo el tiempo. Fue bueno para mi carrera y obtuve una gran promoción en el tercer trimestre, fue una promoción lo suficientemente grande como para que ya no me preocupe por el dinero, lo cual era una preocupación constante antes. Así que gastar mi energía en algo fuera de mi familia ha cambiado mi vida. Comentarios. U barra diagonal anónimo 1. De acuerdo. Voy a ser honesto contigo. Estoy súper orgulloso de que hayas elegido ponerte a ti mismo en primer lugar. Tú, familia, es en realidad un montón de imbéciles narcisistas. Segundo, que mal está tu terapeuta. Esa es una tontería de primer grado la que te ha estado contando. Un buen terapeuta nunca debería decirte que te disculpes. Ya, algunas personas necesitan que se les revoque la licencia. Debería haberte recomendado no volver a contactar a esa persona. Solo puedo aplaudirte por no ir más a ellos. Pero por favor, busca un nuevo y buen terapeuta o un grupo de apoyo que te ayude. Trata de hablar con tus amigos, pero solo si te apoyan y no tienen contacto con la familia y el terapeuta. Eso debería ser un indicador de si son buenos amigos. Buenos amigos te apoyarán sin importar qué. Por favor, cuídate. Tú lo vales. Y al diablo con tus padres y familiares por hacerte pasar por esto. Incluso tu ex. Debería avergonzarse de sí misma. De nuevo, cuídate. Espero que el nuevo año te traiga alegría, fuerza y felicidad. Comentario OP Simplemente no estoy seguro de cómo hablar con un terapeuta, y probablemente cómo hablar con mis amigos, porque es difícil para mí saber qué decir. Siento que hablar de todo esto es solo una forma rápida de terminar la relación. Como si tuvieran familias normales y pudieran entender lo que estoy diciendo y eso me hace parecer como el malo. Así que simplemente no sé qué decir y siempre estoy ansioso por decir cualquier cosa. Siento que no hablar con mi familia ha cambiado mucho mi vida para mejor, incluso si es más solitaria. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.